¿No estás viendo cómo acabó el sushi por comer eso? ¿Quieres jugar como yo, cabrón? O sea, dame la... De Toluca, choriciando Amadeus, Amadeus, Amadeus ¡Ay, chaval! ¡Se motivó! ¡Adeus! ¡No! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la reta de esta semana Y tenemos a unos flaquitos que vinieron a retarnos Porque, pues sí, también le pegan al fútbol O por lo menos les gusta a unos atletas del ring Y otro ahorita lo van a conocer Y vamos a presentar a la reta de esta semana Liderada, capitaneada por... ¡Alberto de Río! Sí, 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 acá estamos Gracias, Alex Muchísimas gracias Venimos una vez más a demostrar la calidad La calidad futbolística de los luchadores Está bien dicho Creo, por ahí va el pedo Y si no ven nada de calidad Nosotros, ahí traemos a mi compadre Edgar Dueña Bueno, ¿nos puedes presentar a tu reta, por favor? Bueno, empezamos aquí con... Y siempre lo digo, no necesita presentación Pero el gran místico, señores Muchísimas gracias, Alberto, por esta gran oportunidad Y vamos a demostrarles que también los luchadores sabremos fútbol El manchadito del grupo Para que se la vayan sabiendo Cinta de Oro Antes conocido como Sin Cara Allá en WWE Con su hijo Sin Carita Mi paisano, ¿cómo estás? Contento, contento de estar aquí con ustedes Gracias por la oportunidad Y es de Juaritos, es de Juaritos también La familia es de Chihuahua Exactamente De Chihuahua Por eso le conozco a todos sus tuburios No, no, ¿qué pasó? Que sí, te siguen dejando el day Me contaron, me contaron ¿A quién trajiste de Cachayul? Ah, o sea, mi compadre nada más y nada menos que Integrante del mejor equipo del mundo Cabrones En América Brucho Vicero De los Diablos, Diablos Rojos del Toluca También en Selección Nacional El mejor equipo del Toluca Mi compadre Edgar Dueñas Cuando eran buenos Aquí estamos compadre Híjole, qué fuerte declaración Te lo voy a confirmar Pero tampoco te lo voy a negar Siendo honestos Pero bueno, ahí vamos Estamos una plena Un reacomodo del equipo ¿No? Para volver a los primeros lugares Y regresar aquí para coachar Aquí a los A los A los compañeros de Lucha Libre Y a refrendar esa vez que les ganamos Que No me gustó que en redes sociales Hayan puesto Que nos ganaron Y empatamos Y empatamos Y luego nos fuimos a penales Y volvimos a empatar Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto Y hoy vamos por la revancha Para rematar Bueno, este El soldado que fue a la guerra sin rifle El que fue a echar pasión Sin protección Este Es el hechicero Oh, sí Un saludo Me hicieron un complot Me acaban de esconder mi máscara Porque tienen el ojo abierto Piensan que con el ojo cerrado No voy a poder Aún así vamos a ganar, señores Bueno, claro Claro No 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 Y lo mejor Les voy a demostrar Les voy a demostrar que soy hechicero Porque la pelota ahorita la ven Y al rato no la van a ver El Shucho Diles algo Es un gusto De verdad que estoy aquí con el ¿Qué, güey? Mira la elegancia De Shucho ¿Qué calidad de invitados tienes? ¿Cómo los quiero? La máscara de este cabrón Dándole tributo al escorpión No No mames ¿Qué chingón? Eso sí, muchas gracias Ya no me van a pegar Shucho Dama está presente Aquí, amigo Aquí, amigo, dando Pues de qué hablar Esperemos que esta vez Sean educados los luchadores Que muestren Esa educación que les da el ring Así que vamos a ver qué tal Oigan Suscríbanse Suscríbanse al canal de Alberto del Río Porque hicimos un Un intercambio de técnicas Entre ellos Estos muchachos Y también hasta el escorpión dorado El escorpión dorado llegó A enseñar el güey según Pero bueno Sigan mi canal Manu Negrete ¿Cómo te fue en esa reta contra Alberto? Pues estuvo La recuerdas, ¿verdad? La recuerdas Saltó, saltó el primo Saltó el primo Saltó el primo Lo alineé Lo alineé Bien Tenemos al que le pone Diferentes apodos Cada reta que viene Ustedes pueden ser libres De ponerle apodos Al Gringo Gómez Al Gringo Gómez ¿Cómo están? Al Gringo Gómez A ver, ¿qué apodos? El Piolino El Piolín El Piolín El Inspector de Autoridad ¿Qué onda? ¿Lo están soborando? El Inspector de Autoridad El árbitro Pero agarra Agarra el contenido ¿Qué pedo? ¡Ese güey es de la América! Está Este güey es de la América Bien comprado Están pagando cover De más Está pagando la multa Por meter luchadores Al fraccionamiento ¡Ay, chingado! Ya les madramos Todos allá afuera Comenzamos con El tiro Al ángulo Del purgatorio ¡Gíngase! Lo verás todo gordo Venga, compadre Sucio Incómodo Podrás hacer todo lo que quieras Al gordito ese Pero ahorita vas a ver Al gordito ese ¡Ahí va el primero! ¡Ajá, gordito! Este güey nos va a pisar los talones Cualquiera, cualquiera Sí, 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 ya vi Ya vi, ya vi Ya me estuve fijando Ahí los cuerdos Nada Sí, hasta hoy Te han demostrado Al mismo nivel Los dos ¿Cómo se llama Shusho? Tu rival Es que déjame decirles Que Shusho Entre su estuche de monedillas Es disléxico Nunca se aprenden los nombres de nadie Yo en mi casa se le hice de otra manera Que vale Muy... ¡Ajá, bebé! No pasa nada No pasa nada, compadre Demuéstrale Échale el chucho ¿A cuál vas a tirar? ¡Eso! ¡A la vecina! ¡A la vecina, compadre! Mira, venga Si no la mete mi compadre aquí De en esta El flaquito hace 25 lagartijas ¡Eso! Más aquí un chucho Igual ¡Ya, ya! ¡Bien! ¡Venga, sinca! ¡No! Casi se re... Bueno, bueno Lesionando Bueno, bueno Este... ¿Cómo está el LLC? ¿A cuál? Lo tengo, espérate No, no, no Los bravos creo que lo tienen ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¿Te acordé de mis tiempos de la infancia? Oye, ese estuvo solo Amadeus, Amadeus 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 ¡Ay, cabrón! ¡Se motivó! ¡Amadeus! ¡Se motivó! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong! ¡Tercero! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong! ¡Te volaste! ¡Te metió! ¡Salió disparado! Dijimos Hong Kong ¡Te metió! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong! ¡Hong Kong! Vean la moda que trae Alberto Por favor, vean la moda ¡Tenis al cuatrón! ¡Tenis al cuatrón! ¡Sol de los ochentas! ¡Sol de los ochentas! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Manu! ¡Nada más traje una backpack! ¡Ale! ¿Qué pasó Manu? ¡Vuelve a tirar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Con los Converse nos íbran a meter! ¡Vamos Alex! ¡Vel balón, ver balón! ¡Vamos! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ay, bien! ¡Tuvo cotorros! ¡Tuvo cotorro! A ver, ¿con los converse qué hace? A ver, ¿con los converse qué hace? Casi le pega la... Cuidado, mi amor. Acuérdate de los maleos. ¡No, Manu! ¡Manu! Échale, Alberto, acuérdate de las giras, acuérdate de las giras. ¡Eso! La cuerda asesina, la cuerda asesina, dale. Échale. ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡No mames, güey! ¡Mira este cabrón! ¿Y se dedica a luchar? No sé que se dedique porque el güey no trajo máscara. Un cherdonaldiño. ¿Le quiere dar todas de tres dedos? ¡No seas mamón, güey! ¡Ese es el cuarto asesina! ¡No! ¡Se intimido, se intimido! ¡Más cerquita, más cerquita! Yo pensé que el hechicero estaba perfilando de la chingada, pero no, güey. Échale, a ver. Repite. Ahorita que llegue la máscara. ¡No, ya! ¡Se presionó! ¡Se creció mucho! ¡Chulo! ¡Eso! Bueno, pero ya metió gol. Te los van a echar encima. ¡Eso! ¡Más místico! ¿Ya ves? Échale, místico. Échale. Dile algo de su barrio. ¿Qué? ¿Qué pasó, Chicho? Vamos, vamos, Alex. Afuera. ¡Bien! Pégale, pégale. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Sí fue él! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Solpégalo ahí! ¡Un raquetazo! ¡Bien! ¡Pégale fuerte! ¡Pégale, Manu! ¡Manu! ¡Eso, Manu! ¡Eso! La siguiente. ¡La rayuela del infierno! ¡Shit! ¡No! ¡Hombre! 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 ¡No, pues de verdad va a haber que ni gol juegas! ¡Tienes razón! ¡Algán! Se fue, se fue, se fue, no mames, quedo muy cerca, güey. Echale, échale a Lex. Ajá, como en el punto. Míralo. Ajá, barbarín, eh. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso. Ahí está, ahí está. Eh, sí pasó. No, 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 ahorita le vamos a dar otra vez a su vuelta. Echale, échale, yo voy a dar bates. No, más fuerte, carnal. Ay, güey, me pasó. Echale, hechicero. Bien, 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 bien. Ay, güey. Punto para los luchadores. Gracias, Alberto. Gane, Albert. No, hombre. Algo. 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 Bien, Albert. Eso es, Albert. Sigue, sigue Chucho. Así estaba planeado todo el pedo. Qué bárbaro. Echale Chucho el roto. Semanas de entrenamiento con mi compadre Edgar Dueñas en Toluca. Iba caminando, iba caminando. Contrataciones, ahí estamos. Ajá. Mira, lo quiere quitar, lo quiere quitar. Lo quiere quitar, lo quiere quitar. Pero nada. Este también es bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí está, mira. Ya se acabó esto. Ya ni le damos. Vamos a mirar. Eh, flaquito, acuérdate de lo que le pasó al otro. Bien, curas de esos. Sí, curas de esos. No, 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 no. No, no, no. Echale. Pero, mi mano, ¿no? ¿Tienes el balón? No lo quites. No, no lo quites. No, no lo vas a quitar, güey. No, no, no. 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 No, 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 no. Y... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ese güey tocó! ¡Ese güey tocó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Le das a ese de mano. Se elimina y ganamos con este. O con el tuyo si queda cerca. No. Y este te gané la mano. ¡Arribate! ¡Ay! ¡Sí, no más! ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay! ¡Ay, va, ay! ¡Ay, va, ay! ¡Ay, va, ay! ¡No, el niño! ¡Se acabó! ¡Se acabó este pedo! ¡Eso! ¡Sacame, amor! ¡Ándale! ¡Vente a la Vendemor! ¡Voldemor! ¡Vente a la Vendemor! ¡Vente a la Vendemor! ¡Y! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí va, irá! ¡Tranquilito! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, chalabuena! ¡Bien, chalabuena! ¡Ah! ¡Bien, chalabuena! ¡Eso! ¡Venga, así esta! ¡No va a llegar eso! ¡Cómo chingados, no! Como niña, mira, ve Ahí está Ya sucio No, hacía huevo No, hacía huevo, espérame Hechicero, sin cara Cinta de oro Cinta de oro Sí, sí, sí Casi nos daba, güey Piedra filosofal, güey Venga No, güey, sí, sí Este cabrón ¡Enga! ¡No! ¡Nadie, no! ¡Nadie, nada, nada! ¡No, ya ha valido nadie! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Va ganando Manu! ¡No! ¡No, ni madre! ¡No, sí, sí! ¡Acá estaba, güey! ¡Acá estaba! ¡No, no! ¡No, aquí estaba, güey! ¡No, aquí, güey! ¡No, ni madre! ¡Crossbar Challenge de la muerte! ¡Ah, déjenme decir! Por si acaso Porque estaban Estaban con el pendiente Ya saben cómo es esto De la magia, ¿no? De la hechicería Claro, se va uno, viene otro Pero la calidad se queda intacta Por supuesto Estaba el hermano mayor de sin cara Pero ahora ya llegó el hechicero El hechicero está en la cara ¿Ven la pelota? Ya no la ven De Toluca ¡Choriciando! ¡Ah! Cerca Cerca esa bala Cerca Ahí viene Manu Ahí viene Manu No, no se acuerda Ni siquiera Eso, Ferri ¡Dueñas! ¡Vamos, dueñas! ¡Vamos, dueñas! ¡Vamos! ¡Eso! Y cercas Acuérdate De los tiempos buenos del Toluca Para no fallarle Para no fallarle Para no errar Ok Ahí va Manu Eso ¡Hombre! Dueñas, acuérdate De los tiempos buenos del Toluca Vamos, vamos Siempre ¡El chorizo power presente, señores! ¡Que dejaste el escobo mal estacionado! ¡Eso! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Te estacionó un puntate! ¡Estacionando! ¡Ese punto, caramba! ¡Te motivó! ¡Ya ves como soy buena gente! ¡Están dividiendo! ¡Están dividiendo el equipo, güey! ¡Voy a aplicarla de mano! ¡Voy a aplicarla de mano! ¡No mames! ¡Te pasas de verga! ¡Eso! ¡Eres bien mal! ¡Aaah! ¡Ya ves! ¡Ve! ¡Por tu par de dividir al equipo! ¡Ya ves! ¡Voy a ir a la barita, señores! ¡Bien! 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 ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esos tirazos? La verdad es que cualquiera los hace ¿Y por qué no los haces tú? Ahorita van a ver, los míos son más chingones No me lo distraigas Ya ponlo nato Ya ponlo nato Yo aquí no entretengo Yo aquí no entretengo Me está distrayendo, eso no se vale A ver, distracción Todo bien, amigo Es mi amigo del alma Cuánto lo quiero Bien, pero bien, bien direccionado A ver No, hombre O sea, que más atrás para que pegue Mira Igualitos, échale Me cae que Alberto se echa un pedo y sale chava De lo momento no mames Se lo come y no lo hace del baño Después de ver en la ceremonia de pesaje Y ver esto que está muy parejo No dio el peso Bien Eso, bien Te sudó, Alberto Te sudó Este es el preciosa ¿Eso? No, hombre Ahí van, eh La soja La chingadera No, mames Él no funciona como Shusha Te cagaste Porque Shusha funciona a base de insultos Exacto Tú no, perdón, amigo Ya no lo hacemos Perdón, Grigo, Gómez Hazlo por tu green card Los dos están iguales Por la green card La green card Échale Venga, Juan Es que está ahí, está invirtiéndolo Ustedes no saben Mira, dijeron green card Y puta, güey Se acercó ¿A él de dónde lo sacaron? ¿Eh? De una... De una... Paz Mi güero palma No, tú, por favor Mi güero palma Mi güero palma Dale, güero palma Místico Místico Échale, místico Lo siento, Alex Fernández No, no es el... No es mi amigo Madre No mames la uña Hijo Chado Qué pedo, qué pedo Ya sé que... Ya sé que se emocionan conmigo Pero, oigan Tienes tu club de fans, güey Las palositas No No mames, güey Besa el güey Me pegaron en el... ¿Quieres un video tuyo o qué, místico? Ahí va, ahí va Eso Casi llega Casi... Casi poncha a través del balón Casi lo poncha No sé cómo se puede ponchar el balón con un pie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué confundías con la espalda? Ese chiste nunca lo voy a escuchar Apúntalo Lá para tu stand-up ¿Cómo erigas? ¡Eh! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron en el levo! Te lo juro que me pinta, güey Discúlpate con las señoritas 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 Oye, patrón, ¿ya chicaron que todo esté bien o en orden? Oye, ¡eso! Ya le va a tirar de mamba Échale mamba, échale mamba Ándale ¡Ah, lo va a bajar! ¡Como no! Era más difícil meterlo en este hoyo, güey ¡Ese mamba iba! ¡Oh! ¡Tirazo! ¡Güey, así me hicieron a mí! ¡Se vuelve ya! ¿O se van a tirar otro? ¡No pláquense, chavo! Pues es que ya, chavo, está el juego muy sucio ¡No se van, güey! ¡No por qué juegues! ¡Mira! ¡Andale! Si hubieran quedado por el pasado, no le iba a dar No, pues bueno Es hasta que ganen Es hasta que ganen, ya entendimos de qué se trata Si mostramos trampas, se repite, güey Ya se presionó, es que le peguen los minutos ¡Sí! ¡Oh! ¡Uy, bueno, güey, bueno! ¡Qué río! ¿No te juro? Yo no te creo Hechicero, doble garantía si la metes Te prometo un mes completo de máscaras gratis Para que no se te vuelva a olvidar Yo pensé que no se iban a las vellas No rebeles, si se creen ¡Hombre! Ahora sí que Hechicero Oye, si quiere las máscaras por todo un mes este, güey Esto lleva ventaja, güey Esto es un aro, es un anillo Esa madre y dorada No, es Superman ¡Bien! 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 ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Nada! ¡Nada! ¡Bien! 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 Ya Chava metió, Alecá ¡Eso! ¡Qué, güey! A Cristiano no le gusta la Coca-Cola Son las cocas que le sobran a ese güey Yo no me gasté sin gas, güey ¡Eso! Échale, échale Demuéstrales ¡Eso! ¡Bien! Ahí va, ahí va Si es que vamos a hacer una reta en el ring, cabrón ¡Venga! ¡Ay! ¡Cerca! Si rompes el aro Si rompes el aro La reta No, pree Aquí lo hago uno, cabrón Ya ibas a meter las dos, güey Ibas a meter las dos, güey ¡Fuel! 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 Yo estoy con mi coquita toda madre, güey Porque no te me graban en cámara con coca ¡Pura agua! ¡Pura agua! Te estoy haciendo al Cristiano ya Échale, pa' fuera Yo digo que no ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo o no? Ahí está la fanta ¡Vamos a andar! Ahí está, perro Compadre, por favor Necesitamos un poquito de... Tú mero, tú mero, compadre Yo estoy... Necesitamos sumar Compadre Oye, mira, compadre ¿No estás viendo cómo acabó el sushi por comer eso? Compadre Agua Agua, 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 güey Agua, 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 señores Esto no, agua, no, esto te hace daño Agua, agua, ¿ok? Agua, ¿ok? Porque si no me pegan Sí, sí, ya, ya Maldito se por qué vine, güey No, hombre No, hombre Bien, bien, bien Bien, super ¿Por qué te adelantas cada vez? ¡Eh! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! ¡La pelota estaba... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, tú me tiras igual! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa le Harry! ¡Bien! ¡Esa le Joker! 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 ¡Cerca, naaaana! ¡Ese pinche Timón! ¡Timón! ¡Timón! ¡Ja, ja, ja! ¡Adentro! ¡Aquí estoy, güey! ¡Timón y Pumba! ¡Ja, Timón y Pumba! ¡Ja, Timón y Pumba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echale! ¿A quién se le corró eso? ¡Por favor, compadre! ¡Algo de Alberto! ¡Dulce! ¡Dulcida! ¡Tú es un experto! ¡No, no puedo! ¡En las bodas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Echale, échale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una de las mejores! ¡De las mejores cosas que he escuchado en los últimos meses! ¡Echale! ¡Echale! ¡Bien! ¡Se puso nervioso! ¡Ya se puso nervioso! ¡Eva, Pumba! ¡Échale! ¡Hábron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos alivianamos! ¡Alcáncenlo, ese cabrón! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Nos están dejando en cero! ¡Ni él puede! ¡No, ni yo! ¡No está faltando, güey! ¡Está cabrón, eso! ¡Ven calzado profesional! ¡No, todo sí! ¡No, todo viene chingón, es aquí! ¡Ahí donde quema la llaga! ¡Ahí donde quema! ¡Eso! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Chécale, chécale, chécale! ¡Hombre, déjame ver! ¡Ah, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡Buena gente! ¡Qué charnil! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Lo siguiente es el peluche en el estuche challenge! ¡Y si metemos así parejo! ¡Ah, cabrón! ¡No, huevo! ¿Hay más gordito hoy? ¡Va! ¡Va! ¡Va flacón! ¡Buenísima! ¡Voy! ¡Oye! ¡Dile! ¡Buena! ¡Y! ¡Buena Montil! ¡No mames! ¡Ay! ¡Pensé que iba a cerrar la comba, huey! ¡Échale, amigo! ¡Que te quite! ¡Qué onda, compadre! ¡Hija! ¡No te acaso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un chetiro! ¡Si le pegas! ¡Sin lentes te lo vuelvo triple! ¡Venga! ¡Venga hechicero! ¡Venga! ¡Aviéntase ese! ¡Ah! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ya dijeron! ¡Mira! ¡Batalla de magos! ¡Batalla de magos! ¡Harry Potter! ¡Es con los ojos cerrados! ¡Batalla de magos! ¡Batalla de magos! ¡Y quieran de verde! ¡Eso! ¡Ahí está comagado! ¡Ah! ¡Un punto! ¡Va! ¡Un punto! ¡Y sin lentes es triple! ¡Es triple! ¡Ay! ¡Bien! ¡A ver si es cierto! ¡Vamos a última nos vamos! ¡A ver agárrenme a este cabrón! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ves que por fin estamos haciendo puntos! ¡No shingues ideal! ¡Quítale a dueños! ¡Tú que ya puedes! ¡Ya estuvo! ¡No chavos! ¡Ya estuvo el chavos! ¡A la de en medio! ¡A la de en medio! ¡Les dije! ¡Bien! 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 ¡Todavía matemáticamente aunque no lo crean! ¡Tiene posibilidad! ¡Ya chiquito! ¡Casi! ¡Mira! ¡Este si le pega como a Cuauhtémoc! ¡Por lo menos! ¡Por la joroba! ¡Yo pensé que por la joroba! ¡Por eso! ¡Se da tu línea de tenis! ¡Bien! ¡Echale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Echale Chucho! ¡Para afuera! ¡Bien Chucho! ¡Bien! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Estamos a contratar! ¡Bien! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bien! ¡Cámara! ¡Bien! ¡Ay cabrón otra vez! ¡Echale! ¡Los patrocinados! ¡Eso! ¡Bien! 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 Ya verán los luchadores diciendo, qué porquería de ellos, los humillamos. Acuérdate que tú trabajas mejor bajo presión, tú concéntrate a los tuyos, tú contréntate. León, león el luchador que no traía su masquené. Ven a tres colores de Miguel. Hacen falta el místico haciendo sus masquenés. ¡Tira! ¡Tire! Buena, buena mi Harry. ¡Bárrete! Dueñas que trae. ¿Qué pasó? ¡Ah, pipito güey, pipito! Dueñas que no trae nada. Dueñas que no trae nada. ¡Vámonos! Te voy a enseñar cómo se hace y me voy a normar mi tira. ¡Chíquate nomás! ¡Miren nomás! ¡Ganamos señores! ¡Diez a tres ganamos muchachos! ¡Diez a cuatro, diez a tres, no cuatro! ¡Diez a cuatro! ¡No, diez a cuatro! ¡Bien, bien! ¡Se oye menos gacho! ¡Cuánto, cuánto! Oigan, pues, este... Independientemente de esta madriza que les metimos... ¡No, saben que se les olvida, se les quiere! ¡Gracias! Son buenos amigos todos ellos y... La última fase son luchitas aquí, aquí, aquí empatamos, ¿eh? Por seis puntos, por seis puntos es un ring, un round. ¡Nos pueden dar la vuelta ahorita! ¡Toquen espaldas ganas! ¡Váyan al canal de Alberto del Río porque ahí está un video muy bueno! Allá los espero, ahí con ese debutamos, con el escorpión dorado dándole clases a Cinta de Oro. Al parecer, al parecer, y bueno, todos nuestros amigos luchando... Alberto, muchas gracias, hermano, gracias a tu padre, gracias, gracias. Síganlos en las redes sociales a todos ellos y estén atentos de las luchas que se van a venir porque están armando unas cosas bien chicas, sobre todo el querido Alberto con una combinación de mexicanos, extranjeros, leyendas, todos. Ex-W, leyendas, mexicanos, debutamos 31 de julio, McAllen, Hidalgo, Texas, allá los esperamos. ¡Ponte! ¡Ahí está, ahí está! Dale, pinche timón, me lo voy a poner en el centro. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, timón! ¡Venga, bien! ¡Aquí está el primero, muchachos! ¡Aquí está el primero, muchachos! ¡Ah, no! ¡Aquí está el primero! ¡Alme si quieres en mago! Gracias por ver el video Gracias por ver el video